Gente Maravillosa 2020, sábado 10 de octubre, es tiempo de recibir a Maciel García, nuestro corresponsal de Córdoba, el mundo. Perino, en esta oportunidad vamos a estar, vamos a tener una charla con Pueblo de Paz, un cantautor de Capital Federal. Sentir, sentir, renacer, es existir. Marcelo, desde chico, ¿te ha gustado la música? Es que nada, muchas gracias por la entrevista de compartir un poco de mi vida con los oyentes. Ya te agradezco mucho a Maciel y obviamente a Seferino. Bueno, sí, desde chico me ha gustado la música. Creo que sí, es más, mi primera guitarra la regalaron mis viejos cuando yo tenía creo que 7, 8 años. Me acuerdo que en esa época estaba furor y sigue estando obviamente, pero bueno, ya después de varios años, Palito Ortega. Y bueno, yo simulaba que tenía una guitarra en las navidades y cantaba arriba de él, obviamente, no en las canciones. Pero bueno, así, en una época muy linda y divertida. El amor de tu existencia quiso buscarte en el amanecer Solo para verte Solo para tocarte Sí, en realidad, cuando subí por primera vez a un escenario ya hace muchos años, no fue como cantante, fue como locutor, haciendo animaciones, mucha adrenalina. Sí, y con respecto, cuando subí como cantante e intérprete de mis canciones, tenía mucho temor de lo que iba a salir, pero mucha adrenalina. Obviamente, como la locución y el canto es exactamente igual, una vez que estás delante del micrófono, ya está. Despertándote Entre tanta gente Escuche tu voz Suave y lentamente Cal, Alex, si tocás tener que sacrificar. Si tuve que sacrificar algo, en realidad... Eh... No sé si sacrificé. En realidad, eh... Para llegar a donde estoy ahora, eh... Hace poquito vino un productor acá a casa, eh... 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 Para proponerme... Grabar de nuevo, eh... Eh... Siete canciones, eh... En un estudio, eh... De un amigo de él, eh... De grabación. Eh... Creo que, en realidad... Eh... Lo que tuve que sacrificar es algo personal, eh... 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 A nivel carrera... Eh... A nivel estudio, me refiero, ¿sí? Eh... Eh... En algún momento, eh... Retomaré. Brillaba sin luz, perdido sin cruz, adentro... Viendo sin sur, en secuencias... Claro. ¿Nos querés decir tus redes sociales y canal de YouTube? Eh... Sí, mirá... Tengo redes sociales... Bueno, eh... Eh... Mi Facebook, eh... Es, este... Marcelo Andrés Musia, M-U-S-C-I-A... Ese es mi... Mi Facebook particular... Y a partir de ahí pueden entrar a... A mi página... De... Nubes de Paz... Eh... El Instagram es, eh... Marcelo Andrés Musia, M-U-S-C-I-A... Eh... Eh... Mi canal de YouTube... Es, este... Lo mismo, Marcelo Andrés Musia... Eh... Son todas, eh... Accesos, eh... 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 A mi nombre particular... Eh... Eh... Donde... Donde también está compartido todo el material... Eh... Musical... Y... Las cosas que me gustan... Eh... Eh... Con respecto a... A mi filosofía... O a... A la música, sí. Te agradecemos mucho... Por tu tiempo y que siguen tus éxitos... Es mi prófono, es todo tuyo para que te despida de los oyentes. Gracias, amigo Marcelo. Mucho a Maciel y a vos, Eferino, por esta oportunidad. Y obviamente vamos a seguir manteniendo en contacto. Creo que en este tiempo de cuarentena, en la pandemia, la música para los artistas nos ha unido mucho más. Y obviamente la comunicación con nuestros seguidores o los nuevos que se van sumando, los que nos van conociendo de a poco, es importante poderle brindar a través de nuestra música y las canciones el mensaje que llevamos dentro de cada uno como para sentirnos más unidos que nunca. Les mando un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos pronto. Nube de Paz, gente maravillosa 2020. En el próximo encuentro vamos a estar con Daniel Altamigrano. Entra a mi canal de YouTube, Maciel así, para volver a escuchar las notas. Muchas gracias amigos Eferino, hasta la semana que viene, de Gente Maravillosa 2020. Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero. Plantas, plantines, adornos florales, macetas, árboles frutales de estación. Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero. Muchísimas gracias Maciel García, nuestro corresponsal de Gente Maravillosa 2020. Desde Radio Comunitaria FM Chalet 100.9, todos los sábados de 9 a 12.30 y por la web fmchalet.org. Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barba y apuntalao Con quebracho colorado ¡Peparada!